Mis queridos amigos, el día de hoy compartiendo con ustedes ya mismo van a hacer muy a los equipos pero en este instante estamos viendo cuál es la metáfora cómo la gente puede simbolizar el liderazgo, la proactividad la actividad de cada uno de los participantes claro, dos o tres son los que lideran una promesa, una meta, un objetivo, un propósito pero el resto tiene que ser líder para continuar esa meta a ese propósito o a ese objetivo Observe usted esta cantidad tremenda de líderes de verdad Arriba por favor La agencia de Hilo Pervuros, Cochi Naudor La Academia de la Ciudad de Cochi, la Academia de Cuadros Cojos Quiere mencionar, quiere decir también, quiere dar el símbolo una representación del trabajo en equipo quiere decir también, pero no hay muchos dientes de sable, no creo que trabajen en equipo Somos los únicos en realidad Esa fortaleza de ser únicos puede convertirse en una debilidad Muchas veces se considera de esa forma pero en realidad, pocos géneros llevarse ese mérito de conseguir grandes logros muchas veces por esa soledad como lo mencionas puede llevarle a muchos logros Le voy a ayudar a todos Ahora, hágame un ratito, hágame un puenteo y déme una metáfora enlazada con la compañía De lo contrario, quedarían como un equipo aislado Lleve la metáfora hacia la compañía Hoy, un día de coaching outdoor para el trabajo en equipo, para la proactividad para saber quiénes apoyan, quiénes aportan, quiénes suman quiénes restan en tu equipo para saber si estás trabajando con ánimo, con energía o simplemente amarras con lo que trabajas y apoyas Esto es, mira, eh Invente algo, haga algo Excelente equipo rojo Apresúrese para ir terminando